bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves les traemos la entrevista de una hispana inmigrante que ha podido realizar sus sueños en este país y que ha demostrado que sí se puede cuando de verdad uno quiere salir adelante hoy tenemos como invitada especial a una hermosa mexicana laura rodríguez laura bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación no marcela al contrario muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar con este grupo de mujeres hermosas así es que aquí estoy de méxico puerto rico de puerto rico eeuu que te hizo quedarte aquí que me hizo quedarme bueno primero te cuento que soy una mujer que sueña mucho y que ha aprendido en el camino a soñar y trabajar por sus sueños que los sueños no son magia ni los sueños son sólo la mano maravillosa de dios en nuestra vida sino que los sueños son algo que dios pone en nuestro corazón para que nosotros crezcamos para que nosotros descubramos que él está dentro de nosotros y que tenemos grandes capacidades para vivir esta vida maravillosa así es que siempre fui soñadora y yo tenía mi sueño realizado en méxico trabajé por muchos años tenía mi negocio tuve varios emprendimientos pero el mayor mayor fue una escuela una academia donde donde estuve más de 15 años trabajando y sacándolo adelante era muy muy joven y fue genial pero había en mi corazón un sueño de hacer algo que tuviera que ver con lo que estaba haciendo pero diferente no y dios fue poniendo piezas claves en el camino y había en mi corazón avanzar a otro a otro ámbito a otra área y bueno en el nivel en el área donde estaba trabajando que era en el área académica en el área educativa pues se abrieron algunas puertas y estaba en un tiempo de crisis en un tiempo de divorcio en un tiempo difícil era mamá de cuatro niños chiquitos y eso fue un tiempo muy muy difícil pero un tiempo muy muy bendecido porque ahí empecé a soñar con lo que estoy haciendo ahora si tú me preguntas siempre me vi haciendo lo que estoy haciendo así es que así es que así es que fue un tiempo que a lo mejor no lo planea pero si lo sueña verdad y y tú dices bueno yo sueño como como juvenil que era hace muchos años bueno no tantos hace algunos años soñaba conocer puerto rico pero yo no sabía que había un plan para mí y bueno me moví hice un centro de de trabajo educativo de desarrollo intelectual en puerto rico y allá trabajé por que fueron casi 15 16 años y después me vine para allá y ahora tienes cinco hijos no sé cómo haces tienes una feliz esposa qué herramientas de inteligencia emocional implementaste para ti misma durante el proceso de adaptación cuando llegaste a este país pues yo creo que el principal fue aprender a creer en mí misma porque cuando tú tienes sueños y a veces en la juventud tú piensas que los sueños son algo en lo mecánico cierto que tú haces un paso otro paso otro paso y te olvidas de entonces aprendí a creer en mí aprendí a ir conociéndome a desarrollar estas destrezas donde no solamente era creer en los otros sino creer en yo creo que esa fue la primera parte la principal parte de que si se podía era capaz de hacerlo claro claro sí de que yo sí podía sí cuál es la técnica infalible para descubrir tu propósito de vida qué pregunta tan hermosa qué pregunta tan hermosa pues una estrategia infalible es hacer un viaje hacia adentro yo creo que esa es la principal estrategia y conocerte porque bueno tú sabes cómo eres y te vas y te vas formando en el camino pero cuando tienes ese viaje hacia adentro y realmente empiezas a aceptarte después de conocerte empiezas a transformarte entonces empiezas a convertirte en esa mujer que tú tanto quieres ser no entonces yo creo que ese es el principal a la principal fórmula a aceptar primero conocerte aceptarte y superándote para entonces poder ver y decir que no hay un solo propósito fíjate también en este camino he descubierto que no hay un solo propósito en esta vida dios te va moviendo de diferente en diferentes áreas y donde tú vas viendo como el propósito se cumple en diferentes yo creo que cada persona es distinto no en cada persona es distinto pero a veces nos nos como se dice nos preocupamos verdad nos estresamos porque dices hay es que yo quiero vivir mi propósito yo quiero hacer mi propósito y sin darte cuenta que ya lo estás haciendo sin darte cuenta que ya estás viviendo el propósito de tu vida y luego mira estaba leyendo un libro muy interesante no hace mucho y decía que las personas cuando mueren y les preguntan qué es en el último momento de su vida qué es de lo que más se arrepienten es de qué es y dicen que es de no haber disfrutado el momento que estaban viviendo no de no hacer no de no haber alcanzado de no haber comprado de no haber hecho no sino que no haber disfrutado ese último esos momentos eran tan importantes verdad nunca 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 nos damos cuenta que momento tan importante estamos viviendo hasta que se convierte en pasado entonces dices ay de verdad que yo era tan yo era sabes entonces hay que vivir el presente hay que vivir el ahora hay que apreciar que el propósito ya tal vez lo estás viviendo ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas de las inmigrantes hispanas de este país? Normalmente nosotros las latinas o cualquier inmigrante que se atreve a salir de su zona de confort es la valentía muchas veces pensamos que no somos valientes pensamos que miedo mira yo era una que yo yo no podía ni mudarme de casa yo pensaba yo pensaba que yo no y te estoy hablando de hace 25 años yo pensaba que yo no iba a ser capaz aunque ya era emprendedora aunque siempre estaba hacia adelante siempre estaba hacia adelante pensaba que las cosas grandes no las iba a lograr hasta que no te empiezas a mover y empiezas a dar un paso un paso y dices wow esto lo hice yo y yo creo que el inmigrante es eso el inmigrante es ese ese corazón valiente ese corazón fuerte que no solo se atreve a dar un paso a la vez yo creo que esa es la parte más fuerte de nosotras las latinas eso y el servicio el servicio las latinas nos encanta soñar pero nos encanta servir trabajar para otros que otros sean felices que otros estén bien y bueno yo creo que eso es algo que en este país nos valoran mucho por eso sí yo creo que es eso en estos 20 años desde que saliste de tu tierra natal tu bella méxico 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 lindo cuál ha sido el reto si yo quiero mucho méxico y tengo cantidad de amigos de méxico es un país es que te puedo decir así lo mismo cuál ha sido el reto más importante que has tenido que superar hasta el momento la adaptación de mis hijos el pensar que mis hijos no se pudieran adaptar y que en algún momento me dijeran mamá pero qué locura hiciste mamá mira lo que nos pasó y yo creo que ese ese reto me hizo cada día hacerme más consciente y prepararme para que no sucediera hoy puedo decirte mis hijos ya son adultos los cuatro primeros son adultos yo tuve la última hija después de 15 años me convertí en una mamá de una nueva generación y si y eso y eso y esos estos chicos que ya son adultos que la mayor tiene 30 y algo ella ella me dice mamá bueno todos me lo dicen mamá gracias gracias por haber dado este paso porque nosotros hemos aprendido valoramos mucho y la verdad es que ha sido muy bueno pero yo creo que ese es el reto que todas las mamás latinas o todas las mujeres latinas cuando tenemos familia vivimos no es el pensar qué va a pasar con nuestros hijos el cubrirlos protegerlos preparar su ambiente a las cosas que se van a enfrentar cuando yo me mudé de méxico a puerto rico fue un cambio muy radical porque yo estaba en una crisis o sea estábamos viviendo un momento difícil pero estábamos llegando a una zona de confort donde se hablaba español donde se habla español era un es un país puerto rico yo digo que yo soy mexicana de corazón boricua porque bueno tantos años estoy casada con un boricua con un puertorriqueño maravilloso y que te puedo decir o sea puerto rico ama a los mexicanos y fuimos muy bendecidos en puerto rico muy bendecidos pero hablábamos todos el mismo idioma pero cuando llegamos acá las cosas fueron diferentes porque el idioma verdad la cultura es muy diferente es muy diferente nosotros los mexicanos los boricuas los latinos somos ruidosos somos amorosos somos abrazadores y aquí las cosas no todo el mundo es así no todo el mundo es así entonces creo que ese es uno de los retos que más cuesta trabajo superar en una mujer latina que tiene hijos no que es familia que te conecta a lo que es verdaderamente importante de la vida dios dios es el que me conecta con todas mis realidades con todas veo a dios como como este amor maravilloso que nos ama tanto que nos dice tú tienes ahí adentro un potencial grandísimo y maravilloso vívelo y disfrútalo no importa la edad que tengas yo soy bendecida porque yo vivo enamorada de poder infundir inspiración desde un niño hasta una persona de la tercera edad o más no y porque todos caminamos todos transitamos por ahí el niño que está creciendo el prejuvenil el adolescente el joven el maduro como nosotras en tercera edad todos hasta que hasta que se cumple el propósito de toda esta vida no así es que yo creo que es dios definitivamente es el que nos conecta con todas las maravillas que nos toca vivir cuál es tu forma favorita de expresar emociones el arte el arte el arte pintar y todo lo que tenga que ver con colores con sentir con oler con comer con todo lo que tenga que ver con con el área sensorial y sobre todo el arte eso es lo que más me conecta y que puedo decirte que me encanta expresar y que me encanta que la gente aprenda a empezar tienes cinco hijos que legado le quieres dejar a ellos que nunca dejen de soñar y que todo se puede alcanzar con dios por delante eso es lo primero eso y que los principios y los valores son la por la el área más importante de cualquier persona porque no te van a contratar en ningún lugar porque eres muy buen ingeniero te van a dar un lugar por por como tú eres como persona entonces creo que ese es el legado más importante enseñarles a amarse ellos para que puedan amar a los demás a valorarse ellos para que puedan valorar a los demás y sobre todo es el respeto y el amor a dios te sientes una hispana realizada si me siento una hispana realizada y en proceso sí porque todavía me faltan muchas cosas por hacer que alguna de esas cosas que te gustaría compartirnos yo pienso que la diferencia no se hace en macro se hace micro quiero decir de poco en poco vas impactando gente de de una en una si impactas a una la impactos bien esa persona va a impactar a muchos con lo que tú hiciste o sea eso es lo mejor y mi realización es que quiero terminar de aprender bien el inglés porque quiero llegar a la gente de esta cultura con lo que yo hago y con lo que yo soy representando representando a todas las latinas sabes para que así que si tienen algo que decir que sea algo bueno por mi culpa sabes que alguien diga ay es que yo conocía a las latinas por laura y quiero conocerte a ti sabes entonces ese es eso es una de las partes que quiero trabajar y quiero terminar de realizar ahorita tengo un proyecto muy hermoso que a lo mejor ya lo viste por ahí por mis redes y la verdad sé que va a ser una gran bendición para lograr esto así es que voy por ahí para conocerte mejor respóndenos en breve que te gustaría que te diga dios cuando llegues al cielo lo lograste Laura lo lograste eso me encantaría cómo te liberas de una falsa creencia aprendiendo 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 leyendo conociendo gente nueva escuchando me encanta cuál es tu mensaje de inspiración para la hispana emigrante no temas ser quien eres que dios va contigo te gustaría compartir tu mantra o lema de vida no dejes de soñar nunca porque la realización está a la vuelta de la esquina Laura regálanos tus redes por favor claro que sí mira me pueden conseguir en facebook como laurarodriguez.coachfb de facebook y en instagram igual pero sin el fb laurarodriguez.coach y también puedes buscar mi página web verdad que es coachlaurarodriguez.com Laura muchísimas gracias y gracias por todos esos tips y por ser de tanta inspiración me encanta tu energía gracias gracias a ti por la oportunidad y la verdad ese es el principal objetivo que podamos inspirar a otras mujeres a que se puede hacer a que se puede lograr que no se queden ahí en casa así es una mujer que acaba de llegar aquí a Estados Unidos y no sabe por dónde empezar la verdad que busque dentro y que se atreva a hacerlo porque la verdad cualquier sueño pequeño es maravilloso y dios la va a apoyar así es mira para la muestra un botón como decimos en mi país sí que sí Laura mil gracias y bueno y a todas muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Inspiración Hispana todos los jueves las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en un nuevo episodio a las 12 del día hora del este traemos historias de inspiración así como la de Laura si te gustaría participar en Inspiración Hispana déjanos saber en nuestras redes sociales y si tú quieres compartir tu historia aquí de realización nos pondremos en contacto contigo gracias y hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete!